Me estaba comentando Eloy que él hizo conjunto con un compañero. Le doy a un juez, vengo por toda la orilla, y me voy por la patilla, luciendo esta medallita. Ya me voy pa' Tenerife, señora, porque voy a marcar el 906-422-272. Y quien llama, me voy pa'l avión, señora, me voy a Tenerife. Muchas gracias, Damiro, muchas gracias. Os decía que me estaba comentando Eloy que una vez junto con un compañero había hecho de dúo Pimpinela. Y os digo, hacemos de dúo Pimpinela, pero me ha dicho que no. Eso era para una sorpresa que hicimos a los compañeros de la escuela, que yo llegaba a derrodar la del Relámpago, y además era en un bar, es que me pasó una historia. Qué fantástico estás en esa película. Me fui con mi madre, y entonces me fui vestido de chica con una faldita. Entonces yo había quedado en un bar de Augusto Figueroa, de Madrid, y entonces, pues justo era un bar de alterne, ¿no? Y entonces yo no podía entrar así vestido porque era un... y entonces tuvo que entrar ella. Y me dijo, se le quedaron todo el mundo mirándonos porque entró en un bar de chicos, todo. Y era un poco más abajo y era para sorprender a mis compañeros hace como cinco años. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que un actor tiene que saber y hacer de todo un poco? ¿Ser un poco todoterreno? Eso sí, sobre todo querer hacerlo todo. Tiene que estar predispuesto a querer hacer lo que sea, ¿no? Es decir, dentro del mundo de interpretación, radio... Teatro, cine, televisión, musicales, radio, todo. Todo, teletienda, lo que sea, ¿no? Todo es válido, ¿no? En todo se puede jugar, en todo se le puede sacar el partido, ¿no? Estás trabajando contigo mismo y con la interpretación y da igual que sea una cámara, que sea un Almodóvar o que sea un cine, ¿no? ¿Tú te llevas los personajes a casa? Solo me lleva uno. ¿Cuál? El último que hice en Guerreros. Ese fue, pero como me dieron tiempo para que me lo quitara, lo exterminé durante todo el verano. ¿Pero te lo llevas a casa? Joder, que si me lo llevé. Ese sí, ese sí. ¿Y por qué curiosamente ese sí? ¿Por qué ese sí? Me tocaba muy de cerca todo lo que estábamos contando dentro de la película. Luego, al ser el protagonista absoluto, que no me había pasado antes, pues todos los días tenía que rodar, ¿no? Entonces no me daba tiempo a perderlo, ¿no? Yo iba, me levantaba por la mañana, iba al curro, llegaba por la noche dormía, me levantaba por la mañana, iba al curro, y así durante cuatro meses, ¿no? Estío de soldado, afeitándome todos los días. Conviviendo con el equipo cada día, que sería, esa es tu familia, ¿eh? Sí, al final tuve que quitarme incluso un poquitín de mala leche que destilaba yo después del rodaje. ¿Sí? ¿Y te la has quitado del todo? No me digas que sigas con mala leche. Yo creo que sí, no, aquí no, no, en los atascos me aflora, pero... ¿Sí? Bueno, aquí no hay ningún atasco. No, no hay atascos, no. Para nada. Nada, nada. Esta es la televisión de Castilla-La Mancha y aquí estamos todos muy contentos que estés, así que tranquilo. Por esto. ¿Vale? Nada de mala leche. Nada. Bueno, una todoterreno. La vemos en cine, en televisión, en teatro. Miriam Díazaroca. ¡Aplausos! 12 de la noche, el teléfono suena. Y sé que eres tú, ya no podía aguantar la larga espera. Todo mi equipaje, un cepillo de dientes. También mis viejos tienen que no hace falta más para escapar contigo. Juego en la calle, besos furtivos. Estamos locos, juegos prohibidos. Los locos, en la carretera, dejando los problemas atrás. Pisa a fondo y acelera, vámonos. ¡Tres, un! Sueño, una quimera, lo que me está pasando en realidad. No hay fronteras, no hay cadenas, libre al fin. Juegos prohibidos, prohibidos, entre tú y yo. Fuego en el cuerpo, deprisa, ruge el motor. Juegos prohibidos, prohibidos, entre tú y yo. Juego en el cuerpo, deprisa, ruge el motor. Ya verás mañana, cuando me tienen falta. La cara que pondrán, si les pudiera ver, me dio a carcajadas. Hoy en el Caribe, mañana en Las Vegas. Me di un dineral, jugando a goya, que no me importa nada. Hoy pega mal, llega a mi casa. Mándame pasta, que siga la marcha. Locos en la carretera, dejando los problemas atrás. Pisa a fondo y acelera, vámonos. ¡Tres, un! Sueño, una quimera, lo que me está pasando en realidad. No hay fronteras, no hay cadenas, libre al fin. Telegrama, llega a mi casa. Mándame pasta, que siga la marcha. Locos en la carretera, dejando los problemas atrás. Pisa a fondo y acelera, vámonos. ¡Tres, un! Sueño, una quimera, lo que me está pasando en realidad. No hay fronteras, no hay cadenas, libre al fin. ¡Locos! En la carretera, dejando los problemas atrás. Pisa a fondo y acelera, vámonos. No hay fronteras, no hay cadenas, libre al fin. La primera película del hoy fue Como un relámpago y la última ha sido Guerreros. Han pasado poquísimos años entre una y la otra, ¿no? ¿Cuántos? Del 96 al 2, 6 años. Y en esos años has madurado muchísimo, ¿no? Un poquito, todavía no me sale la barba de un día para otro. Pero has madurado muchísimo y sobre todo has crecido como actor, como persona, te has independizado, todo, ¿no? Sí, la verdad es que he cubierto en estos últimos 6 años lo que no he podido hacer cuando era un canijo, ¿no? Esas cosas de poder hacer lo que quieras, tener tu coche, tus historias. Eso mola mucho, ¿no? Bastante. De tener tu casa, tu coche, tu... Todo, 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 todo. Pero has dejado de jugar al pádel, porque ya no tienes tiempo, no tienes tiempo, por ejemplo. No tengo pista sobre todo, estoy en una zona todavía en la que el pádel todavía ni siquiera ha llegado. Y cada vez tienes menos tiempo, ¿no? Sí, eso sí. Pero no creas, ¿eh? De verdad, disfruto bastante del tiempo, ¿eh? ¿Y te has vuelto más ambicioso como actor? Como actor, sí. No a la hora de querer conseguir papeles, pero sí a la hora de que cada papel que yo coja, intentar manejarme como yo quiero, ¿no? Si me dan un papel en el que me cuesta, es decir, estoy un poco inválido, no disfruto, ¿no? Entonces eso es lo que más exigente me he vuelto, ¿no? En sacar el máximo partido a cada trabajo que me den. ¿Cuál de tus papeles, de todos los que has interpretado, has disfrutado más? Disfrutar por el rodaje en sí, el de besos para todos, ¿no? Porque fue un rodaje que era... Estabas estupendo, con Edna... Sí, era como un veranito de trabajo. Ese fue a nivel de trabajo, era como llegar allí, la familia, ¿no? Llegabas, buenos días, daba tu frase, te ibas a casa. Pero a nivel de interpretación, donde más cómodo me he sentido ha sido en Guerreros, ¿no? Ha sido donde más he tenido que explorar, trabajar... Ahí no había cachondeo, ahí había curro. Y ahí te has sentido muy cómodo, ¿no? Y eso me ha gustado bastante. Has crecido, ¿eh? Has crecido. He crecido. Bueno, vamos a reírnos, vamos a reírnos con un maravilloso sketch de entre tres. ¿Han venido mis amigos? ¿No han visto uno que es y otro que es? ¿No? Es que a los guateques hay que venir el primero. Porque si no, siempre te toca la maripuri. La maripuri es como... La maripuri es como... Como un botijo. Pero con asas y es de color berenjena. Pero cuando las berenjenas ya tienen como pintitas coloradas. Bueno, por eso hay que venir el primero. O sea, que a ti te la... ¡Julian! 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 ¡No me llames Julián! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo hambre. ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Mujeres! 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 Ya está. ¿Te han visto la cara y se han largado? ¡Que no han venido todavía, hombre! ¡Que no han venido! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Me hace juego la cordata con el pantalón! ¡Tú crees que estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Así como vamos a ligar. Así como vamos a ligar. Casi no se puede ligar. Bueno, este es este. ¿Han visto al otro? El otro es. El otro es como... ¡Hola, Evaristo! Es como un llavero. Pero como un llavero. Para llevarlo colgado. ¡Hola, super! ¿Qué tal? ¿Qué? Bien. A ver si te estrenas hoy, ¿eh? Pues sí. A ver si hoy ya... Yo creo que hoy ya... Vamos, con un poco de suerte, hoy ya... Vamos, yo le suplico a Dios que hoy ya... 35 años tiene y lo más parecido que ha visto a un burlito es un burlito de pollo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Necesito beber algo. Necesito beber algo. Pero me lo tienes que repetir todo cien veces. No, 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 no. Calma, 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 calma. Es música. Es música. Es música. Esto es un guate, ¿eh? Vamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar. A la de tres con la izquierda. Un, dos, tres. caballeros caballeros reunión 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 si hemos de perder la virginidad o sea si hay que perder la virginidad que sea hoy sí ya porque me duele sí bueno me molesta pues entonces y yo creo que así no nos comemos una roja ni un colín entonces hay que pasar al ataque no mucho me temo mucho me temo mucho me tengo mucho no me temo nada me lo vas a decir a mí me lo vas a decir romualdo y soy virgo hasta el holóscope bueno evaristo que te has visto diles algo si yo iría encantado pero tengo padres responsabilidades que se va listo pues entonces me va listo que ha visto que te han visto qué hace bailar eso bailar bailar para él bailar me lo juro se lo juro eso para él bailar fíjate es sorprendente no lo que ha llegado la ciencia y el ser humano pues éste todavía sigue así me voy pidiendo un taxi verdad no espera espera ya las tenemos en el bote se lo has dicho no 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 les he dicho nada porque como era la primera vez quítate de mi vista quítate de mi vista robaldo está bien si me más remedio allá voy yo y qué le digo Julián da igual lo que sea cualquier cosa pero date prisa es que piquito tiene robaldo está bien está enamorado de mí se lo he notado en el moño pero necesita otra oportunidad porque está un poco sorda ah ah bueno vale pues ven que te la presento vale eh eh ¿puedo ir con vosotros? ay que cruz venga ven para acá ¿ya? tira Romualdo ¿qué? ¿está enamorada de mí? jajaja ¿de verdad? sí sí a ver y a las diez la cena la quiero puesta eh a las diez bien no vale que me las presentes antes de las diez porque nos va a pillar la música lenta en bragas ¿en dónde? da igual preséntamela venga 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 señorita perdone usted señorita 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 esta sorda esta sorda esta sorda déjame a mí déjame a mí que tengo más desparpajo y como yo tengo más desparpajo vosotros tomar nota de cómo se hace esto eh para el futuro hola ¿quieres hacer el amor conmigo? hostia y fuerte tira para allá que esto no funciona hay que plantear otra estrategia yo creo que sí oye ¿seguro que son mujeres? hombre faldas llevan y no tienen cara en escoceses oye pero 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 si se han ido se han ido las tres se han ido las tres se han ido las tres con esos tres se han ido las tres con esos tres pues tres con las que saquéis blancas a este lleva tres bueno cuatro y que todos los domingos tengamos que terminar así a ver ¿qué llevas tú? yo llevo dos dos no me he salido ya he salido ya he salido bueno ahora ya sí que sí ahora ya sí que sí bueno representante de Eurovisión señora duquesa vamos claro y que cabreja mi barca y que pero vamos como no me voy a acordar de ello por favor que torpe ha estado usted eh ha tardado eh ha tardado pero sí sí es esa sí 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 remedios Amaya sí 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 la de 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 de la de But vayas a la coca irán a la amigos esta que raro que es usted eh bueno bueno a ver cuántas tenemos una dos tres y cuatro con ranitas jajajajaj con ranitas en el estómago ¿no? antes hablábamos y me decía Eloy que le encantó el rodaje de Besos para Todos, que era como un poco un veranito con amigos. Pero Besos para Todos es una película ambientada en los años 60. ¿A ti te costó mucho? Pues claro, tú esa época no la has vivido. ¿Te costó entrar ahí? Un poquito. De hecho, delante de unos periodistas una vez dije ¿Qué periodistas estás haciendo? Dije, estoy haciendo una época. Me dijeron, ¿de qué año? De los 60. Me dijeron, cabrón, esa es nuestra época. ¿Cómo que de época? Pero estoy por quitarme yo también el zapato. Y dije, entonces... ¿Pero cómo te pasa, Eloy? ¿Has dicho tú de época también? No, no. En la época de los 60. No de época. O sea, época es como principio de siglo, chico. Sí, sí, sí. ¿Eso dijiste? Sí, sí, sí. ¿Y había alguna chica entre los periodistas? Que me lo recuerda todavía. ¿Cómo que me lo recuerda? Que se quitará el zapato y con esta no liga ni pa' Dios. No, no. O sea, con esta ya no tiene nada que hacer porque la llamaste de época. Sí, para mí, claro. Bueno, 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 por Dios. Todo lo que esté por detrás de los 70 en ese sentido me cuesta... Bueno... Ya, me callo, me callo. Porque la voy a cagar, la voy a cagar. Déjalo, déjalo. ¿Te costó o no te costó? Me costó un poquito, un poquito solo. En cuanto me cortaron el pelo al estilo 60, me pusieron los pantaloncitos de pinzas y tal. Nada, eso sí, me costó un poco porque tenía que hacer de auténtico cristianito devoto y yo que no había hecho la comunión, pues tenía que recordar a miembros de mi familia que sí lo habían hecho para, bueno, ese tipo de cosas. Y meterte en la piel de un chaval en esa época que, claro, no tenía ni la libertad que tú tienes ahora ni nada de nada. Sí, lo que pasa que, bueno, en ese sentido, como era un trabajo con dos chicos más, con Emma, que en ese sentido tener a Emma, pues te hace trabajar un poquito menos, ¿no? A la hora de... Emma Suárez. Emma Suárez, que hacía una de las prostitutas colas. Es que sí, coreistas del pai pai, pues bueno, es más fácil. Cuando tienes a un equipo de gente que es muy potente, pues a la hora de trabajar no tienes que hacer ese proceso de cómo ocurría en los 60, ¿no? Pero evidentemente tú no envidias a los chavales de los 60, ¿no? Creo que tú has vivido infinitamente mejor en ese sentido, ¿no? Sí, pero hay cosas que me gustan de ellos. ¿Cómo qué? Había una actitud que ahora se ha perdido un poco, una actitud a la hora de emprender cosas que evidentemente, como nosotros, que no es una excusa, ¿no? Pero como hemos venido por esa generación en la que nos han dado esas cosas que antes nuestros padres no han tenido, pues evidentemente el estado de ánimo no es el mismo. Y yo me doy cuenta que ahora, pues los jóvenes, no los generales, hay muchos que sí están muy concienciados, ¿no? Que hay una actitud bastante de adormecimiento, ¿no? De mosca tset tset, ¿no? Con esta gente. Sí, que lo tenemos todo como mucho más, ¿no? Que antes, bueno, pues había un rollo de salir a la calle y de buscarse la vida, ¿no? De leer más, de enfrentarse a las cosas y de hacer lo que uno le apetecía y no lo que le imponían. Muy bonito, has arreglado lo de época. ¿Sí? Sí, más arreglado. Desde Brasil, Río Samba Show. Sí, más arreglado. 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 Bien, pero ya no sabe que no hay nada. ¡Vamos. Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver el video! ¡Ahora con este video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.